Imagina un lugar, una tierra sin par, donde ves caravanas pasar Y ahí existen mil formas de existir, es un caos, pero es hogar Cuando hay viento del este y hay sol al oeste y la hora el reloj te da Yo te invito a pasear en la alfombra, a volar y en la noche de Arabia está En las calles saltar de un viejo bazar, donde todo podrás comprar Cada especie alfantear y también raguetear por las telas que encontrarás Siempre hay música aquí, laberinto sin fin, es confuso y sensacional Hechizado danzar y un trance avanzar y en la noche de Arabia está De Arabia son, noche y día por igual Intenso calor, no he visto algo peor, todo puede pasar De Arabia son, sueños y emoción Hermosa región, de magia y de sol, es toda ilusión Camino que lleva al bien la ambición, con deseos de poder colosal Y tal vez confusión o fortuna y pasión, tu destino en tus manos está Solo uno podrá entrar aquí, aquel cuyo valor se oculte en su interior El diamante en el otro Te hará día, sol, noche y día por igual Me incinta a intentar salir, volar y el mundo asombrar En noches así, bajo la luna fiel Muy listo hay que ser, para no caer al desierto cruel Me incinta a intentar salir, volar y el mundo asombrar ¡Gracias!